Eres la canción que siempre quise cantar Eres la ilusión que nunca pude olvidar Que en todo momento vive dentro de mí Y que a pesar del tiempo aún domina mi existir Porque te quiero mujer, porque te quiero Y si me quedo sin ti voy a morir, voy a morir Porque te quiero mujer, porque te quiero Y si me quedo sin ti voy a morir, voy a morir ¡Vamos la cola! Por culpa de ese amor hoy vivo en la soledad Buscando una ilusión que nunca pude encontrar Me quema el pensamiento, está algo cerca de ti Te busco y no te encuentro, ay que será de mí Porque te quiero mujer, porque te quiero Y si me quedo sin ti voy a morir, voy a morir Porque te quiero mujer, porque te quiero Y si me quedo sin ti voy a morir, voy a morir Porque te quiero mujer, porque te quiero Y si me quedo sin ti voy a morir, voy a morir Porque te quiero mujer, porque te quiero Y si me quedo sin ti voy a morir, voy a morir ¡Opa! ¡Opa!